¡Muy buenas a todos chicos y chicas! Ahora nos toca el partido de visita frente a fuerza amarilla Recordemos que estamos punteros y ya nos estamos acercando a la final de la segunda etapa Y creo que la vamos a ganar como en la primera El modo del juego es el de estrella, estrella, sí Y ahora vamos a ver el partido La salida de los equipos al campo de juego Señoras y señores, esto es Viracuacho contra Independiente del Valle Señoras y señores, los saluda Mariano Klos y a mi lado el señor Fernando Niembro Don Niembro, que bueno Mariano, estar a tu lado, estar aquí Ante un gran espectáculo, que todos lo vivan con emoción ¡Vamos Pita! Joder, nos quitaron ¡Sornosa, Sornosa! ¡Ochuari! ¡Ya te vi, Pita! Dale, Pita, dale Risotto Risotto, 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 Risotto ¡Gol! ¡No! ¡Pita! ¡Gol! ¡Gol! Pita, pita, pita Bombazo de pita Cuidado Joder Ninguna llegada de Fuerza María Y un tiro libre más en el gol Vamos Cortés Ahí está Sushori Gol Mucho área Castillo Para Loco Cortés, Cortés, Cortés Y qué bueno gol Para Castillo Rizotto Venga, vamos al cuarto Vamos al cuarto Rizotto, Rizotto Castillo, Rizotto Gol Gol Dixon Arroyo Golazo de Arroyo Golazo Tremendo remate señores Acabamos de ver un golazo Extraordinario Esto es demasiado Demasiado para el rival El partido se terminó hace rato Y nuestro siguiente rival es El delfín Nuevamente de visitante Bueno, vamos a ver aquí Lo que no es Quiero indicarles el nivel de la dificultad No, pero poco Nunca me olvidó No, aquí no Esos temas, sistemas Opsiones generales Y bueno, están model estrella Y ahora vamos a lanzarlo en el partido del delfín Ahora vamos Joder, la oreja de la nueva El loco cortés Angol, angol, angol Y vamos a hacer partido Y de todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores Que seguramente será en breve Señoras y señores Esto es Buen Rujillo contra Independiente del Valle Señoras y señores Los saludo a Mariano Klos Y a mi lado el señor Fernando Niembro Don Niembro Hola Mariano, un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo A la espera de este gran partido Vamos, vamos Goal Goal del Pipiolo El team El team recuperado ya Lo vamos a tener para la final contra Barcelona De la Copa Marathon, pero El team, el team, el team, el team Goal 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 La tocó justo Perdón La defensa está en un nivel altísimo Lo bajó Arre con fuerza y le quita el balón León No, 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 hagas ese pase Casi Joder No, 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 no Casi digo empataron pero vamos dos goles arriba Angulo, Angulo La telechea Ya te vi team Gol, que regreso del team Uy, 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 uy Angulo, Angulo, Angulo Team Joder, se salvaron Vamos, el loco cortes Joder Cuidado, cuidado, cuidado Bien, Ascona Ya se va a acabar, señores, el partido Bien Esta historia se ha terminado Gran triunfo después de una gran actuación de todos los jugadores Hoy le salieron todas y pudieron conseguir los 3 puntos Y el siguiente partido es frente al conjunto del El Nacional Y vamos a seguir al partido Este es el tercer partido de hoy día y el último Llenito el Atahualpa Nacional frente a Independiente Angulo Angulo El team, el team Joder Cuidado, cuidado No, no Bien, Ascona El team, el team, el team El team, el team, el team Uchuari Para el team El gol, el team, gol No Uchuari, uchuari, uchuari Para el team Joder, era la última No, coño Y hemos empatado El día de hoy Ganamos 2 Y empatamos 1 Y aquí estamos con la tabla Punteros con 22 más 15 Con 26 puntos Quedamos campeones la anterior etapa Bueno, ganamos la anterior etapa Y ahora veamos Solo la fuerza amarilla nos puede alcanzar Le tenemos 6 puntos Más 2 goles Y nuestro próximo rival El del siguiente video es el Melek Aquí les voy a indicar la clasificación Entre las dos etapas Que tenemos 48 puntos Nos sigue Melek con 31 Y Fuerza amarilla con 31 Liga con 30 Así que Por la clasificación Ya creo que no nos pueden alcanzar nadie Por la suma entre las dos etapas Y bueno, eso sería todo Y si les ha gustado Compártanlo Suscríbanse Si no me gusta Y nos vemos el siguiente El siguiente video Contra En el ELEC En el Sangle Club Y aquí estamos en la Copa Marathon Las semifinales Nos tocó con la Católica Y nos tocó en el Estadio de Casablanca En el ELEC ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!